Gracias por seguirnos señores, suscríbanse al canal, disfruten todo el contenido y este si va a estar bueno, la cabina está repleta, saludo Gordo Oro, que es lo que es mi hermano? Saludo a Luis Nis, que es lo que es mío, saludo Gordo, esta bonita la cabina. Esta bonito Gordo Oro, coño vente, queda bien ese rojo, aquí es que te va a ver bien Gordo. Bienvenido, tengo por aquí a Nathalie Santos, a Rico y a Lucy, un placer para nosotros tenerlo aquí con ustedes, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Más que un placer estar con ustedes aquí esta tarde. Rico, good afternoon, how are you? Good morning, how about you? Oye, el loco mío. Lucy va a ser la intérprete de esta entrevista, bienvenida a Lucy. Lucy nos ayuda ahí. Un poco, ¿cómo? Ponlo así Lucy, para que la gente te escuche. Más para acá. Sí. Ese micrófono va a ser tu amigo durante toda la entrevista. Nathalie, un placer recibirte, tú has estado muy viral, bueno, ustedes han estado muy viral. Súper. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿eres dominicana? Claro que sí, 100% dominicana. De pura raíz. De verdad, de verdad, dominicana es eso. 100%. Me parece. Y póngatelo duda. Es para que vean que aquí hay mujeres bonitas. Por eso mismo era que yo lo decía, Luis, ni porque, disculpa que entre en materia de una vez, pero el maestro siempre decía, dije, no, que las dominicanas son feas, que esto y lo otro. Entonces ella rompió la vaina de que las mujeres dominicanas son feas porque ella fue la dominicana que afició al maestro. El estereotipo. Sí, un mujerón, mira que mujer más bella. De verdad, en las redes se había visto y hay muchas mujeres dominicanas bellas y hermosas y es un ejemplo, pero pensaban que tú eras de otra nacionalidad. Sí, yo mismo pensaba que era. ¿Te lo han dicho? Sí, bastante. Ok. Mi día a día. Rico, ¿de dónde? ¿De dónde eres? I'm originally from Ohio. Ohio. Yeah, I live in California now. Oh, yeah. No, I'm not here. Lucy, entendemos, pero hay un público que no entiende. Él es de Ohio, pero vive en California. Exacto, eso es lo que dijo. ¿Cómo viniste a República Dominicana y cómo tú llegas a este país? ¿Qué te trae aquí? Ok, so what brought you here to the Dominican Republic? Originally. Originally. So originally, I came for vacation. I just decided one day to come. And when I came, I fell in love with the place. So I had a place here for about three years now. So when I'm not working with the business, I'm here. Most of my time is spent here. Ok. So originalmente, él vino de vacaciones y amó República Dominicana desde que vino. Y se compró un apartamento, ya tiene tres años aquí viviendo con su apartamento en la capital y trabaja con la música aquí también. Una pregunta ahí mismo. De todo lo que tú has visto en República Dominicana, los sitios que tú has visitado, ¿cuál ha sido el sitio que tú le puedes recomendar a cualquier persona que está fuera del país visita en República Dominicana según tu experiencia? So from the whole DR that you've been to when you travel, what has been the best place that you recommend anyone to come and visit if they haven't visited here yet? It depends on the experience they want. Me, I like being with the people more. I don't really like tourist experiences. You know, if they want to see something beautiful, Punta Cana, obviously. But if they want to be engaged with the people, I say come to the capital. and just, you know, be around the neighborhoods, go to the clubs. It's still completely different. Él le dice que no le gusta hacer las cosas turísticas que normalmente la gente hace, pero sí le gustaría que vayan para Punta Cana, pero sí no que la capital es un sitio que puede ir a la discoteca, conocer a la gente, hablar. Un bandido. ¿Te gustan los teteos? El teteo. ¿Te gustan los teteos? ¿Te gustan los teteos? Sí. Sí. Mucho. ¿Has visitado ya la 42? Do you know what is a 42? Hey. 42. Do you know it? Have you visited the 42? No, I haven't. What is that? You don't know what is that? No. No. La 42 es un lugar, o sea, un barrio donde aquí, es una calle, pero se popularizó donde la gente va a disfrutar, muchos parties, los artistas graban video y demás. It's a street. That's why it's called 42. But it kind of went viral because people go there to just like party and you see a lot of crazy stuff there and a lot of artists want to record like their videos and so everyone likes to go there. I had no idea. I may have been there and didn't even know it. Most of the time I'm just here like a regular person that's here. And he says that he likes to adventure a lot, that he knows if he's here and he doesn't have gotten to know it. No, no. No, no. You don't think you've been there. How do you know Natalie? My friend, how do you know her? So how did you meet Natalie? They want to know about it. So we met in Miami. We were both in the airport. It's funny. Both our flights were delayed. My phone had died. So I happened to see her. Sorry to interrupt you, but he said he's looking at you, you're speaking, but you have like this flow of an actor. He thinks you're an actor. Continuous. Yeah. So my phone had died. I seen her. I asked her for the time. We spoke for a while. We exchanged Instagrams. And, you know, it's history after that Instagram. So los dos se encontraban en Miami, en el aeropuerto. Y por coincidencia, los vuelos estaban restrasados los dos. Y el teléfono de él se descargó y la vio sola ahí, tan bonita, sentada. Y le preguntó la hora. Supuestamente quería saber la hora. Y no, después comenzaron a hablar. Se pasaron en Instagram. Es que el tipo... Es un capricante. Es un capricante. Porque parece dominical. Y casualidad de la vida. Mira con quién se encuentra. Sí, sí. Con un cromo. Sí, sí. No, porque había muchas mujeres, pero él buscó una vaina fuerte. Un pariguayo. ¿Tú habló inglés, Natalie? Un poquito. Un poquito. ¿Cómo fue la primera conversación? Él se acerca. Natalie, ¿tú pensabas que él quería? Dice, ¿sabe ahora, de verdad? En realidad, no. Tú sabías que no. ¿Y cuál fue tu percepción cuando tú lo viste? Porque, aparte de todo, el tipo, un tipo bonito, ¿me entiendes? Cuando tú lo viste, dijiste, mierda, ¿y qué era o qué? No, yo primero lo vi, y dije, oh, wow. Y cuando vi que se quitó los lentes, porque ahí yo dije, oh, wow. De hecho, of course, I got it charging. Funcionó el ir a pedir el cargador. De cierta manera, una herramienta de un acercamiento. Exacto. En ese momento, ¿se conocen en el aeropuerto? ¿Cada uno iban al mismo lugar o iban a lugares separados? Él tenía vuelo o conexión, pero íbamos a abordar el mismo avión. Oh. Se retrasó. Sí. Se retrasó. Como ya él vio que yo estaba ahí, sola, eso fue lo que él buscó para acercarse a mí. Oh. Que yo sabía que era mentira, obvio. Natalie, entonces podríamos decir que el estereotipo de hombre que ahora mismo te agrada, el hombre alto, moreno. Realmente, yo no tengo un estereotipo en sí, porque más que lo físico, tiene que tener otras cosas que me llamen la atención, porque es lo primero que uno ve, es el físico. Pero si ya tú, después de ahí, no tienes más nada que ofrecer, pues no. Yo me voy a otro nivel. Ahí mismo. ¿Cuáles son las otras cosas, Natalie, que tiene que tener un hombre para ti gustarte? ¿Cuáles son esas cualidades que tú digas de qué? ¿Cuáles son esas? Bueno, primero tiene que tener bastante personalidad. Tener, ser empático, educado, tratar bien a su entorno, independientemente de quién sea, ser muy cariñoso, educado y tratar sumamente bien a las mujeres. Y así como yo vea que trate a su entorno, a su familia, a las mujeres, pues ya yo de ahí más o menos digo, vale la pena. Yo juraba que eso era un trabajo, un negocio, una vaina al más. Yo pensaba que la vuelta era así, pero me di cuenta ahora que no. Pero hay algo que me choca, excuse me, Rico, I want to speak with Natalie, in this moment. Algo que me choca porque ella ha dado una descripción de un hombre que llama la atención y lamentablemente el que conocemos hay como alguna como que no dan. No, pero él llama la atención, él hace un video, mañana él va a llamar la atención. Mañana él hace 15 videos hablando de esta entrevista y llama la atención. No, no, porque al final no es para hablar de eso, pero uno va a aprovechar el momento. Entonces esas cualidades no eran, o sea, antes tú las tenías igual o esa persona no se le conoce de esa forma, pero las tiene. Sí, él las tiene. Así que darle su mérito a quien las tiene, ¿verdad? Él las tiene, aunque fallan algunas cositas, pero sí. Él es un buen tipo fuera de los escenarios. ¿Cuáles son las cositas que el maestro falla? No, 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 tranquilo, no. ¿No? Bueno, está bien. Apoyamos ahorita. Bueno, algo que bastante me molesta es que habla muy mal de las mujeres, sobre todo dominicanas, cuando él tenía una pareja dominicana y sus hijas son dominicanas, ¿entiendes? Ese era uno de los puntos que como que me irritaba. Y tú eres dominicana. De la relación que yo soy dominicana. O sea, yo sentía que también me estaba ofendiendo directamente a mí. Pero tú viviste aquí, ¿vives acá o vivías fuera? Viví aquí, vivimos un tiempo en Miami. Ok. Está con mi espareja. Rico, tú dices que tienes negocios en la música. Nos gustaría también saber de qué trata. ¿Tú inviertes o tú eres productor para el público que está viendo esta entrevista que podría preguntar o artista de que la ve y quizás no sabe nada de ti? So, he's asking about your music career. Are you a producer? Are you an artist? Like, he wants to know everything artistic about you. Ok. So, I come from a music family. So, it's been in the family for a long time. My mother was an entertainer, my grandmother and my brother. So, I'm the next one up. I'm a songwriter. I compose songs. Right now, I'm focusing on being an artist and doing things behind the scenes. It's going really well. I'm really excited to be here, expanding, doing my music. Y todo eso junto. A ver. Pero si se traductó. Si, dale, juegas. Dale, dale. Yo entendí un par de vainitas. Oye. Que él viene de una familia que siempre inventaron el género funk. su mamá, su abuela también y su hermano son todos de la música, vienen de la música y el próximo que sigue, él escribe su propia canción, la compone también, él está muy agradecido de estar aquí porque está invirtiendo y haciendo su música aquí en la red Do you know what is Dembow? Do you like it? Yes, yes Which Dembow you think of right from the top of your head that you heard of? I like what's his name? J J1 J1, that's the first one I heard Do you like the music de J1? Yeah Oh, it's catchy It's sonic He did really good with the song ¿Has escuchado a Rochi R.D.? A Rochi R.D.? Diablo, gordoro No le iba a dejar de preguntar Yo no me gusta La cuota del goleador ¿Qué Dembow tú le has puesto así Natalie? Para que él vacile Le puse a Toquicha Pero él Para que vea algo Él no sabía quién era Toquicha No conocía a Toquicha Pero le gustó el ritmo Pero no conocía Pero después de los demás Rochi le gustó bastante Musicólogo El alfa Por supuesto Y así su música En su idioma Que le encanta más ¿Por qué él viene a trabajar Su música Aquí en República Dominicana Donde el español Es que más se consume O sea Pocas personas saben inglés Y más música en inglés Sí ¿Qué te hizo decidir Volver a la iglesia Y trabajar en tu música? Aquí La lengua de español Es muy dominante Y La gente escucha La música de inglés Muy poco Sí Bueno Desde que he pasado Tengo mucho tiempo Aquí Me ha convertido Mi casa preferida Así que Me siento dominicano No le voy a mentir Él se siente dominicano Porque ella tiene Mucho tiempo aquí Entonces se siente Como su segunda casa Ok Dentro de todo esto Natalie A mí me gustaría preguntarte Y ser totalmente Claro contigo En esta entrevista Verá Sin ningún temor A faltarte El respeto Primero voy con él Aparte De ella ¿Tú conocías? ¿Habías tenido un acercamiento A otra dominicana En el pasado? No ahora En el pasado Para saber Si es la primera Que lo cautivó So apart from her Before you met her Have you ever Been involved With a dominican lady? Check el tigre Check el tigre Yeah 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 Es un gandle Es un gandle Es un gandle Que eso fue Su plan original Porque quiso Vacacionar acá Para conocer La mujer Tigre Oh yeah Las dominicanas Tienen un sazón Que amarra ¿Qué fue lo que Más te gustó De Natalia A ti? What was it What was the most That you like About Natalie Or currently Now as well I like that She's kind She's loving And she's super Supportive Of what I do She's like My number one fan So I'm really lucky For real She cooked for you already She knows how to cook Yes What's her best dish? I enjoy the pasta 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 Sí Bien Soy experta en pasta Y mofongo todavía You don't know You don't know What is mofongo Sí Arroz con huevo Yeah Rice and eggs Rice and eggs No Ayúdame 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 Gordova casi Tira el inglés Espérate Tú sabes Tira el inglés Pero Tú sabes cómo es El inglés del Gordova Es limitado Ayúdame Son 30 pesos internet No te entiendo Estamos aquí Le queda como 5 pesos De inglés Ya quedan como 3 Gordova Formular una palabra Una pregunta en inglés completa A Rico He tried to do one English question In English language Ayúdame Yo trate de decirlo Yo no me aprieto como Gordova Espérate Va bien Rico As beautiful Natalie Sí 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 La pegó La pegó La pregunta No te va a decir que no Que me quede un solo Un solo Inglés He's learning English No pero Gordo Bien No se ha fritado De la 30 ¿Quieres tirar uno en inglés? Sí Hey Hey my friend Eh tú East country Es que el inglés Mío me va a pedir No es verdad El inglés Mío me va a pedir My friend Eh tú Chica Dominican Republic Nathalie Y Rico Esto es una pregunta Bastante seria Tú sabes que aquí en República Dominicana Nathalie Se utiliza lo del sonido Y más tú Que hay varios videos Que fueron virales Y desde que se filtró algo de ustedes La gente entendió que fue un sonido ¿Por qué la hicieron pública? ¿O por qué dejaron que se filtrara la relación? Que cruzara las redes No lo que pasa es que yo me di mi tiempo O sea yo no me separé Y comencé a publicarme con otra persona Yo dije me voy a dar un tiempo Y cuando yo lo vea debido Pues me voy a publicar con alguien Porque ya está bueno O sea no le veo nada malo Porque también me están atacando tanto Porque yo simplemente lo vi Ya O sea que se lo ganó O sea yo publicarme con él No le veo nada de malo O sea no es nada de competencia Porque mi expareja ha publicado Varias parejas Y yo no he salido a cada rato A publicar nada Simplemente él se lo ganó ¿Cuánto duraron conociéndose ustedes? Un año O sea tenemos un año Conociéndonos Pero nos lo conocimos en diciembre Y ya en febrero fue que formalizamos Ah ok Pero bien Un tiempo ¿Por qué la gente siente Que fue tan rápido? Sí O sea la relación de ustedes Incluso yo vi una foto Y yo mismo me sorprendí Ah porque hay un poco de similitud En las parejas que mi ex se consigue Entonces como que la gente No estaba muy clara Si la chica Que él sale Ahora actualmente Era yo Yo creo que por eso Yo mismo Están un poco confundidos Y en realidad yo tengo ya Como dos años Separada de Cristian Ok Una pregunta Natalia ¿Te dolió ver a Cristian? Porque Cristian Un tipo espléndido Un tipo Que presenta a sus mujeres Un tipo que siempre presenta a las mujeres Como tú sabes Como su diosa ¿Te dolió un poquito Cuando tuviste que Cristian La sinceridad jamás Porque yo misma le decía Que yo deseaba Que se buscara otra pareja Una mujer Que formara un hogar Que lo quisiera Lo atendiera Y demás Porque así ya Culminaba todo entre nosotros Ok Se separaba una cosa de otra Yo siempre le dije Que ojalá Es más Yo dije que yo Quiero ir a la boda Y que si Claro por supuesto Es que yo no tengo ningún problema Pero esa mujer También esa boda Y rompe Es que fue una decisión Que yo tomé Separarme de ella O sea a mí no me tiene que afectar nada No fue que él Yo la tomé Y lo hablamos Antes de Y yo le dije La decisión No espérate Si yo tomé la decisión De separarnos Lo hablamos antes de Pero usted sabe que siempre Claro Cada quien dice lo que quiere Pero En realidad Le dije que yo prefería Quería Añoraba Le pedí a Dios Que se consiguiera una mujer buena Que se enamorara Que formara un hogar familia Y ya Y seguir como amigos No hay necesidad de estar compitiendo Ni de estar Como pan Porque tenemos una niña De por medio Entiendes Tienen que ser amigos La vida entera Exactamente No hay necesidad de nada Y algo Natalie Tú se nota que eres una mujer Muy preparada Independientemente de este sonido Madura No sé Primero A qué te dedicas Fuera de esto Realmente yo soy periodista Ay que chulo Edición y redacción periodística Soy cosmiatra Y micropigmentadora También estudié Enfermería Para Cuidado de pacientes domiciliarios Cuando se crea todo este sonido Tú Que eres De cierta manera Bajo perfil Pensaste que se dañaría La relación Por lo que la otra gente Decía el público Que no los conoce Puede ser Porque es que la gente Siempre quiere como Poner un venenito Y como él no está acostumbrado Por eso A eso Yo le decía Mira no lea los comentarios Porque vas a quedar loco No le hagas caso Porque siempre van a decir Mucha gente van a hablar Muchas cosas buenas Y muchas malas Horribles O sea una cosa increíble Pero Le dije que se preparara mentalmente Porque en cualquier momento Eso iba a pasar Que no iban a conocer Rico Cuando viste los comentarios De la gente en redes sociales Atacándote En tu caso Mucha gente que te escribió ¿Qué pensaste? So when you guys Went viral There was a lot of comments Good and bad But some were like Attacking the relationship What did you think About that? Honestly I really don't pay Any attention I'm more focused On us And what we're doing You know People with opinions Usually don't have much Going on So I tend to Ignore them And just Do what I do Él dice que lo ignora No le pone atención Porque las personas Que tienen opiniones Así No tienen más Nada que decir En su vida Excelente Estoy de acuerdo Con ese comentario Muy bien Natalie Después que publicaste La relación con Rico ¿El maestro te ha escrito Ya por lo menos Felicitándote O diciéndote algo? No jamás ¿Y quién va a escribir Una mujer? No Pero él le puede escribir Porque puede ser Que él te esté buscando Él te está buscando No Pero no No tiene que contar Ay Espérate Espérate Sí yo creo que sí No no me he escrito No no me he escrito Pero te sigue buscando No no me he escrito No no lo he escrito El orgullo del hombre No lo deja No y además Como dice ellas Ojo Y yo no meto la mano En fuego por nadie Pero fuera de los escenarios El maestro es un tipo Bastante bien educado Sí 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 Tiene una criatura de por medio Yo sé que esa relación Hay que tratar De no dañarla De no dañarla De que se mantenga De por vida Él ahora mismo Se tiene que estar dando En la pared Pero no Pero hablo Yo te decía Sara Pero otra cosa Rico Entonces ok Ya ustedes están Formalmente pareja ¿Cuáles son realmente Las intenciones Fuera de las redes? Porque Ella vive en RD Y tú vive allá En Ohio Recuerda que él compró Un apartamento aquí Cualquier rato Está mudado aquí Ese hombre con tu ropa Pregúntamele eso No se quiere ir Qué diferencia So What's gonna look like With you two You know She lives here Although obviously She travels But you live more Over there in the States So what are the plans For you two Actually I'm here more Than I am in the States I only go to the States For business purposes But when I have no business To take care of I'm always here So This is really home For me here Tú sabes Él está más aquí Que en los Estados Unidos Él amaba a Estados Unidos Para negocios Y ya Pero que él siempre está aquí Con su mujer Piensa en tener hijos Piensa en tener hijos Diablo Claro Aprovecha Deja que ese hombre disfrute Y goza Y baila Y brinca We're just taking it A day at a time You know Whatever God wants us to have We have Él dice que van Día por día Y lo que Dios tenga planeado Para ellos dos Amén No ronca Aprovecha Por lo menos tres muchachos Oye Asegúrate ahí Ayúdame Yo vi una foto Muy linda De ustedes dos Que había un carro Como con Como con unos globos Una vaina Rico le regaló un carro A Natalie Responde We cars He saw a picture Of you And her So you gift her a car He wants to know about it Yeah Yeah Yes Mierda Le regaló un carro El hueso Hubo un problemita Con el carro Yo no sé manejar mecánico Ah La maldita Le regaló un carro mecánico Y entonces Él deducía que yo sabía manejar Todo tipo de vehículos Y te están enseñando ¿Qué pasó? A mí no me gusta manejar No vamos a ponerle un chofer Eso es demasiado No, no como yo Eso para lo disfrutar Interesante O sea, yo no Pero vas a aprender Tienes que aprender Trataré Y que es raro Que no te gustan los carros deportivos Sí, deportivos sí me gustan Pero mecánico en sí manejar Para mí es muy estresante No, sí Porque está pasando Cada mi cosa un poquito Yo sé por dónde tu vas Pero no sale tanto El maestro ¿Vienes regalar un carro? Ay Dios En el tiempo de relación Que ustedes han tenido Sí, siempre Ah, ok Está bien Ok Maestro tató Dentro de todo Nathalie Independientemente De lo que está pasando La gente te ve como una figura ¿Te sientes arrepentida De llevar tu vida A las redes En sentido general Antes Ahora En verdad Un poquito Porque a mí me gusta Siempre como Estar en mi ladito Más discreta Más No sé Como que Estargarabía Y este tú me dices Yo te digo Como que yo no soy Llega los lugares No, no tanto eso Sino que siempre Como que La tiradera De la gente Y demás Y la cosa Y hablar más O sea, yo no voy como mucho Con eso Pero Ya no hay Con las redes Con las Ya no se puede Un esconder de nada Eso te iba a decir Que inmediatamente Uno publica Cualquier tipo de cosas O de dominio público De una vez Cualquier gente puede hacer Una opinión Cualquier gente viene Y te monta un chisme Cualquier gente Se inventa una vaina Prepárate para lo que viene Porque yo sé Cómo son aquí Cuando la gente Le da para una gente Le da mira Tú sabes Y si tú le haces caso Más te dan Que se prepare Estoy preparada Después de que el público Te escriben famosos Enamorándote ahora Claro Obligado Me acabo de seguir Muchos productores musicales De fuera Ay Dios Pero no ha mandado su bien No lo he revisado Porque estoy saturada De verdad que sí Pero sí he visto En los comentarios Para que tú no te satures más Y he visto en los comentarios Que quieren colaboración Pero en realidad Yo no voy a cantar Cuidado Qué tipo de colaboración Porque de ahí En este cachis Cambiaron el término De las colaboraciones Ah no sí sí Perdón Eso es musical Y a él Le han escrito así Mujeres del medio Así que tú ha visto Mujeres dominicanas Presentadoras Presentadoras Yes 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 No no Espérate Mujeres del medio Le han escrito a él No eso no puede ser Vamos a ver aquí Respetan Las mujeres están haciendo Su elegencia Igual que los hombres O sea Después de publicar Con Natalie Hay muchas mujeres del medio Que te han saludado En Instagram So after you published You know Made it public To the world A lot of women From here Have written to you Through DM A lot A little more Than usual Más de lo normal Sí Mira lo De mi I can see Your Instagram account This message I can see He wanna see The messages For the name Of this girl He wants the name I want the name Let me see If you If you want If you want If you want Mmm Eh 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 No quiero ver Pa' que esa muchacha No diga fulano sabe El que Está aquí El que vio el cómplice ¿Cómo? Que así es que está el día Mira Tiene que estar así Más o menos Ahí Están verificaditos Así Más o menos Están azulitos No lo voy a abrir No lo voy a abrir Ay mi madre Ay 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 Atención a los hombres Natalie una mujer Con su pareja Comprometida Tranquila No le tiren Tú has probado Natalie un hombre De barrio Dominicano Así Porque el maestro Es de una clase alta Para el que no lo sabe Tú has probado Un hombre dominicano De baja Un motoconcho No tanto así Pero sí 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 Una pregunta Ahora que veo que Son dos cosas Como diferentes El maestro Era un tipo Blanquito Y rico Ahora un tipo Morenito Digo al principio Que ya no tiene Estereotipos Sí pero Bueno como ya dijo Que no tenía Estereotipos ¿Cuál te gusta más Del maestro O rico? Es que eso son Cosas diferentes Sí Mi corazón hermoso Por eso no tiene En ese sentido Porque ya te dijo No tengo estereotipos Que puede ser Depende Cada quien tiene Su plato aparte O sea no Cada quien tiene Su cosita que añadí Rico Do you have Tienes colaboraciones Diablo Es un inglés mío Que quiere salir No puede Tienes colaboraciones Con artistas locales Conocidos Ya famosos Dominicanos ¿Tienes colaboraciones Con algún Bueno conocido Femocino Dominicano Artista Ahora mismo? Sí Así Just recently Hemos estado Hablando de esto Hace un tiempo Hace una canción Con un musicólogo Y grabamos el video ¿Un musicólogo? Sí Qué duro La libreta Él tiene una canción Que va a salir pronto Y la semana pasada Terminaron de hacer el video Con un musicólogo ¿Y con quiénes te gustaría Colaborar? Ya que tú te vas a dedicar ¿Lo de la música Va a ser un hobby? ¿O profesionalmente Piensas trabajarla? So He asked two questions With Which other artists Would you like to do Collaboration with Or And Sorry Is music like a hobby Or is it something That you want to take serious Before professional at it So Music is I've invested a lot Into it So It's definitely Something that I take serious Put a lot of money Into it An artist I would want To collaborate with Is probably a female Artist next I know there are a lot Of them I don't know any Personally What's the name What's the name Of the La Tokisha I heard one of her songs La Tokisha 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 I heard one of her songs It was pretty good I like how she does things Tú me disculpa Ya entendimos Que a le gustaría Grabar con Tokisha Pero tú no tienes cara De que escucha Música de Tokisha Y discúlpame O sea No tiene como ese flow ¿Te gustan las canciones De Tokisha? Todas Ay Dios Mío Gordoro Ya no da Dique flow Dique de escuchar Canciones de Tokisha Ay no No Ella es bacana Ella Ella anda Y hoy está adaptada A muchos Gineos Pero ¿Qué canción Te llama la atención De Tokisha? Es que es muy fuerte Es que No solo el título Ah el ritmo Delincuente en mi habitación A veces me lo Que bueno Y también con Con eso mismo No me pregunten Natalie Yo veo muchos comentarios De muchas personas En tu cuenta de Instagram Diciendo como que Este es un sonido ¿Qué tú tienes que decirle A ese público Que piensas? Yo mismo pensaba eso Sí porque aquí se ve mucho eso Que viene una Persona de afuera Paga una moña Un sonido Una vaina ¿Qué tú tienes que decirle? La gente entiende Que tú estás millonaria Por este sonido Y que se te dio Braff una bolsa Sí yo mismo pensaba Y el Diego un bollo Natalie Y se enganchó ahí Siempre van a comentar eso Independientemente De quien sea La pareja que uno se consiga Van a decirlo Que sonido Porque eso es lo que Vende ahora mismo Y la gente está acostumbrada A eso Una pareja normal Siempre van a pensar Que es sonido Independientemente Ya sea por él O por mí O whatever No importa Siempre van a hablar eso Pero tú ¿Tú lo pensabas Que al momento De hacerlo público Iba a traer Este tipo de comentarios? Por supuesto 100% La pregunta Que le estamos haciendo Rico Es que la gente Piensa que esto Es un marketing Que tú le pagaste A ella Para hacerte famoso So the question Que él era famoso Antes de publicarlo Y que ellos publicaron Su relación más para ello Y no para todo el mundo Bien El hueso Eso tiene una gente Que está tranquilo Emocionalmente Y con su cuarto En los bolsillos No importa lo que No Cuando yo le doy un gift Es yours Whether we're together Or not If I give you something Es yours Que cuando él regala algo Si siguen juntos No Es de ella Ella puede ser Lo que ella quiere Con el cerca Atención Dani Rico Esta pregunta Te la voy a hacer Porque me la manda a producción Y no puedo dejar pasarla Do you know Who's Christian Casablanca Do you know Before You know it No I had no idea Who he was Antes no lo conocías Ahora cuando la gente Te puso tanto ese nombre Que tú lo viste Buscaste su Instagram Y viste a ver quién era So now that everyone Kept commenting Like the name You know The teacher Teacher You ended up Looking up Who he was No I didn't do anything More just from the memes That everybody put up You know We had a short conversation You know About Ellos tuvieron una conversación Muy corta Antes de Y se estaba curando Con todos los memes Que le estaban mandando Esa es la pusita difícil Olvídate Que ahí ya tú ganaste El pleito En Instagram Te hay un escrito De que cuenta así De numerólogos De que cuenta falsa De que vamos a hacer Una promoción Have you gotten Like through Instagram Like anybody Message you About numbers No matter No No one really Actually People have They messaged me 33 and one A lot Muchos de los mensajes Que has recibido Comentarios Dicen 31 a 1 Oye Lo que pasa es que Él dice Que él tiene Tiene 32 años Sin perder Entonces 31 Que decir Que él perdió Y tú le ganaste Un año No pero Ahí a Rico le digo Se nota que es un buen tipo Se nota que un Verá Porque en lo que estamos hablando No ha querido maltratarlo Y Natalie también En su manejo Felicidades Esperamos que Dios Le dé un buen tipo Si tú lo saludas Y lo conoces Fuera de todo esto Me imagino que te caerá bien Natalie Estoy tratando de ayudar Al maestro Así que no me mire Sí, sí Estamos ayudando She says that You know that It looks like You're a very good guy But if in the future You meet her ex You know he's a good guy As well You say hi to him And be humble about it So say the thing I told you Yeah, I mean I really have no Personal problem With the guy Because he's a man Just like I'm a man But we're two Completely different guys You know Like he says numbers I do numbers He made her cry I make her smile You know I've been all over the world And really found That Dominican women Are some of the most Beautiful women In the world And being here I've learned Why they are How they are So I've developed A real respect for them So you know I have no problem With him But him and I Are two completely Different guys With how we do Él dice Él dice que no Tiene ningún Problema Con él Pero que Él La otra persona Y él Son dos personas Diferentes Él da numerito Él hace Números Ay mi madre Él hacía llorar A ella Él la hace feliz El día Prepárate No para que no se desencuentra Prepárate Espérate Dame el terminar Dame el terminar Espera Que lo Que él Habla mal De las mujeres Dominicanas Y él ha viajado El mundo entero Y él no ha viajado El mundo entero Y él sabe Que las mujeres Dominicanas Son las mejores Mujeres en el mundo Y por eso Que él las respeta Y él no Son dos personas Diferentes A partir de ahora La mujer dominicana Lo ama a él Te acabas de ganar La mujer dominicana A ti te van a poner Un pedetá En la mujer 31 Menos uno Pero prepárate Que el maestro Es un tipo picante Y te va a dar Por las redes Ya tú sabes Adelante Para terminar Que me hiciste seña Con tu pregunta Dale No tú sabes que Aunque yo tenía una Antes de Tú tienes una O cierro yo Dale Dale eso Y cierro yo Rico Inversiones acá El apartamento Independientemente Que compraste Para vivir Estás haciendo Inversiones En inmobiliaria Como negocio Aquí en RD So you know You did mention That you built An apartment They want to know Are you investing In anything That has to be Apartment or houses Or any other Investment here In DR Yeah So actually Just recently I started discussions About building A home here So recently You know I was renting An apartment You know In this century Down in the city But I've been here Long enough I think I'm gonna Build a home here Just so It makes more sense Yeah Que él va a invertir Si claro Que él dijo Que él dijo Que él va a invertir En más bienes raíces Que más bienes raíces Si o no Él está hablando De finanzas Si Pero Escucha ahí Él quiere hacer Hacer una casa Para ellos dos Él quiere hacerla Desde cero A los gustos de ellos Díganle por qué Él quiere hacerla Desde cero Porque una casa Desde cero Porque él ha invertido Mucho dinero En el apartamento De aquí En mucho costo Y también Cuando él se mueve De ciudad a ciudad Invierte mucho Entonces él quisiera Él quisiera tener Más de una casa Y a lo que se dedica También a parte De la música Ajá Allá Nos Estados Unidos Tiene negocios De construcción Constructoras Constructoras Ajá Tiene como cuatro Es Es productor Ejecutivo En Hollywood O sea Que él se encarga De los sonidos De los anuncios Que van a la televisión Los programas El mejor hombre del mundo No Mario Puente Se encuentra con una mujer Perfecta Escucha esto El maestro El maestro Viendo la entrevista Y cuando ve eso Dice Díaz Qué difícil Me la pusiste Qué difícil Me la pusiste Ojo No juegues palé Don't play numbers No juegas Ese hombre trabaja No sale lo que él da Discúlpame Porque te respeto mucho Pero esto era una pregunta Que me la escribieron No verdad Discúlpame la indiscreción Porque algo no es Tú que estás pidiendo No porque tú sabes Que yo respeto mucho A la mujer Es algo como medio Intimismo La gente sabe Si no te gusta No la responde Tú sabes El maestro Se da mucho bombo En las redes De que él es el final De los majadores Dice que es el tipo Que es mamá Que es el tipo Que me da canquiña Y de todo Con esta pregunta Yo hasta me voy Me paré y me fui Porque dejé Yo creo que hasta Yo me voy Escúchame esta Entre el maestro Y Rico ¿Quién es maduro Dando maña? Ya Ay Dios Qué difícil No, no, no Yo le dije Que cada quien Tiene sus cositas Pero Cada quien Tiene sus cositas Es una dama No lo va a maltratar Gracias Natalie Por compartir con nosotros Y venir a esta conversación Gracias Rico Un placer para mí Gracias Gracias Despídete de Rico Hey Rico Un placer Gracias Gracias mi amigo Por la visita Y nada Nos vemos Nos vemos allá en Hollywood Oye Goldoro Despídete En inglés Thank you For Dominican Republic Come here I'm here Vamos para la 42 I'm jewelry Goldoro Jewelry It's perfect It's beautiful It's money Cuando piensen Un regalo caro Para ella De joyas Dile que donde Goldoro Yeah When you want to Give her something Expensive Like jewelry Go straight to him He got the best In the market Y el anillo de boda También In the ring In the ring For the wedding Ahí Eso mismo Con oro Gracias 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 Chau.